Santana toca y mueve, se cayó Carreño de igual manera, la pared no iba a ser buena por parte de Sergio Santana preocupación en el ser Bucetich, en tres minutos por poco le clavan otro al rayado se prepara Hernández, toca y busca, llegan moviéndose, Comex es el color del fútbol Hernández abre la cancha para Esqueda, por delante pasó Rojas, el que se ve botado era el disparo ¡Gol! ¡De Pachuca! ¿Qué decimos? ¡Gol! ¡Archi recontra, ultra, mega golazo de Esqueda! ¡Sí, Paleta! ¿Qué hiciste, Paleta? Impresionante, increíble Paleta, la verdad, no lo puedo creer ¿Dónde la puso? ¿A qué distancia? Tremendo gol, así la pensó, así se animó y dijo, ¡Buenas! Es un zapatazo de 40 metros, Cristian, decíamos que se iba a ir con dos esta noche y ya lleva a los dos ¡Usted es un mal! ¡Usted es un mal!